Debemos saber, no temer, saber que algún día moriremos, hasta que perdemos todo estamos dispuestos a hacer lo que sea y aquí estoy yo, viviendo una vez más. Gracias. Soy un gordo funky, yeah. Yeah. Me catalogo como un gordo funky, siempre ando con los compis, oyendo Ron, The MC, Jay-Z, Craig Mack, Publi enemy, donde quiera que me paro, ya saben de mí, hay muchos niggas en el game del rap, pero Capu y yo en vivo, somos Go Big Shaq, salto a la tarima como si tuviera un bondi, caso a los que hay manes como un cocodrilo Dundee, Val de Blondie, muevan sus pompis, mucho Kush OG, ya tú sabes homie, niggas you know me, I'm a big fat, el gordo más pesado del hip hop. Soy un gordo funky. Yeah. 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 Yeah.